Queremos apoyarla para trasladarlo, para que se ponga seguro, vamos a ver si nos pueden conseguir un lugar digno, un hospital o algo por el estilo para que el señor lo saque bien atendido. Sí, eso es lo que ahorita estábamos viendo, por el momento ya ve como ahorita ya vieron ahí, pero es lo que estábamos viendo, pues va a seguir la lluvia, va a seguir, pero ahorita acondicionar bien porque tiene la silla de ruedas, pero para sacarlo se va a atascar, entonces poner una cosa, un poquito, siquiera donde ruede la silla. ¿Cómo sigue de su cadera? Ya está mejor de su cadera, ya no tiene problema, ¿usted cómo se siente? ¿Ya se siente mejor? ¿Sí? ¿Y sigue con su diálisis? Sí, no, no lo están realizando todavía, ahorita todo es, mire, sí, el sonda, y ahí pues es que tiene doce, sí, es doce escaras de cada lado, pero incluso ahorita no lo hemos podido llevar a curación, claro que ahorita yo también. Están limpias, están bien, porque sí le he checado, pero sí, es lo que ahorita le estaba diciendo, que no se va a poder salir, le digo, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Sí, mire, este, ahorita vamos a ver el modo para que podamos, este, trasladar a su esposo para ponerlo en una situación segura. ¿Si se dio cuenta usted en la mañana un temblor? Sí. Sí, desafortunadamente ahorita estamos, este, con la situación de esperar nuevos temblores igual, y la condición en la que se encuentra la casa estábamos bastante, riesgo a ustedes. Y de alguna manera queremos ver si usted igual, que no se sienta usted mal, se sienta cómodo, porque ya lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, para que usted salga de aquí, lo vamos a llevar a un lugar cómodo, no sé cómo se sienta usted para que lo podamos llevar y usted esté tranquilo. ¿Sí? ¿Le parece bien? Pues, pues, sí, 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 sí a medias, porque, bueno, es que yo siempre le encuentro problemas, nunca estoy, que, que diga, a todo lo que me, me dicen, le, le encuentro problemas, no sé por qué, Siempre, siempre le, le encuentro el lado negativo, pero, pues, yo creo que sería cosa tan, pero mire, nada más es cuestión en lo que pasa usted, el riesgo, y nuevamente va a estar usted aquí en su casa, pero queremos que esté usted seguro, que usted esté bien, ¿sí? De esa manera, usted nos permite ayudarlo, lo vamos a ayudar de esa manera, sí, ahora sí que usted esté tranquilo, no se preocupe, va a llegar a un lugar tranquilo, donde no va a haber ningún problema, y cuando se establezcan los detalles, que ya podamos arreglar su casa para que no tenga problema, entonces, lo traemos de nuevo otra vez, ¿qué le parece? Bueno, pues, 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 sí, así, de repente, pues, sí, me parece, bien, pues, sí, ven para que, pues, ya, descansen mi familia, un poco de mí, No, 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 ¿cómo cree? Usted ya tiene para rato todavía. No, pues, precisamente. ¿Y si no lo tenga mucho tiempo sentado para que no se lastime? No, se acaba de sentar, mire, incluso está este, que se lo ponemos atrás, para que quede un poco, este, inclinado. Sí, porque como, ah, qué bueno, como tiene el problema de cadera, que no se lastime más, y ahorita que esté lo más cómodo posible. Sí, ahorita un ratito se sienta. Ahorita voy a, vamos a platicar, inclusive, por medio de ellos, de la UAM, ellos, este, nos van a apoyar, y vamos a esperar a que ellos, este, nos tengan una respuesta para poder llevarlo, ¿sí? Eh, afortunadamente ellos nos están apoyando en todo ahorita. Y queremos que, que esté una familia segura, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, este, por lo menos, pues, en lo que podamos ayudarlo, aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias, se lo agradezco. Y, pues, todo, le digo, como sea, uno sale, corre. Sí. Pero para él, ahí está la silla de ruedas. No, una emergencia de todo modo. Imagínense, está, está temblando, ¿sí? En ese momento, ¿cómo lo va a levantar rápido y ponerlo en la silla de ruedas? Sí. Lo va a lastimar más. Exactamente. Exactamente. Y no va a poder alcanzar a salir sin llegar a colapsar la casa. Sí, no, bueno, mientras que esté mi hijo. Exacto. Haga, porque lo carga y lo pone. Pero, imagínense, este tipo de situaciones no avisa. No avisa, sí, ¿cierto? Imagínense que en ese momento salió su hijo, no hay nadie aquí. ¿Cómo lo va a ayudar a usted? Sí. Porque él, desafortunadamente, hay momentos que tiene que salir a usted y se queda solo. Sí. Entonces, para evitar ese problema, queremos apoyarlo. Muchas gracias, es lo que ahorita estamos viendo. Como este chico tiene sus trabajitos de mecánica y está aquí, iba a checar un carro. Le digo, dime cuándo, para que no nos quedemos. Él se quede solo. Entonces, yo salgo a trabajar. Él es el que se encarga de cuidarlo en el día. Entonces, yo salgo a trabajar para ese día no trabajar y quedarme con él. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, para mí es una ayuda que esté accesible por él. Ahorita, ahí sí les voy a mostrar una rampa que se hizo para cuando yo lo saco en la silla de ruedas, subirlo. Porque en el escaloncito yo no lo puedo subir. Mi hijo sí lo sube, pero yo no. ¿Ve? Entonces, yo ese sí mi preocupación de él, ¿no? Que es él el primero. Y todo se está haciendo por él. Y ahorita ya usted no se preocupe. Ahorita vamos a hacer las cosas a la brevedad posible para que podamos apoyarlo lo más rápido que se pueda. Muchas gracias, sí. Y esté tranquila, no hay problema. Ahorita nada más vamos a esperar que nos resuelvan algo. Muy bien. Y inmediatamente vengo a avisarle a ustedes para que... ¿Cómo no? De hecho, estaría bien que fuera usted preparando ropa para ustedes, para enseñar sus medicamentos, documentación importante, ¿sí? Ya está todo eso. Y asegurar su casa que se quede lo mejor seguridad posible. Ojalá que no tengamos la situación en que se colapse. Sí. Hasta que podamos reforzar su casa y pueda ustedes regresar a ella. Pues mire, sí, ya vinieron. Apenas en la mañana vinieron. Ajá, sí. Ya checaron todo. No está, no, no, no está averiada. No, nada. El detalle es el derrumbe. Ese, ese, ese. Exacto. Si se derrumba, obviamente, aunque la casa no esté averiada, se la va a jalar. Sí, parte se va a jalar. Exacto. Y salir. Nosotros estuvimos, desde el día que venimos a verlo a ustedes de aquí, nos quedamos preocupados para verlos. Entonces hicimos todo lo posible y estuvimos insistiendo y insistiendo y insistiendo y insistiendo y insistiendo para que vinieran las autoridades a apoyarlos. Muchas gracias, sí. Sí. Desafortunadamente, pues, como hay muchas zonas que lo necesitaban, no tenían la situación de venir pronto. Entonces tuvimos insistiendo y insistiendo hasta que afortunadamente ya vinieron, ¿sí? Ahorita tuvimos la posibilidad de comunicarnos con la UAM, con los jóvenes, igual, y nos dieron el apoyo y ahorita tenemos la ventaja de que vamos a tener una buena respuesta para poder ayudarlos. Pues, muchas gracias. Entonces, desde mano les agradecemos que nos hayan permitido entrar a su casa para ayudarlos. Al contrario, nosotros también, pues, es mucho lo que ustedes están haciendo y se los agradezco, más que le digo. ¿La prioridad es él? Sí. ¿No? ¿La prioridad es él? Bueno, también este chico es un chico descapacitado, donde ustedes pueden analizarlo. Prácticamente es él y yo que nos encargamos de los dos. ¿Vean? Entonces, como repito, él es la prioridad. Sí, la verdad sí. ¿La prioridad? Pero no se preocupe, ya todo esto va, el día de mañana usted lo va a ver eso como un mal sueño, nada más una prioridad y ya, y próximamente va a estar usted bien tranquila. Sí, 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 es eso y usted en qué es, seguir, ¿verdad? En el transcurso del día o parte de la mañana temprano van a hacer las cosas para venir y darle una buena noticia, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, prepare sus cosas para que esté tranquila y se vaya a acomodar. ¿Cómo no? Sí, sí, bueno. Señor, con cuidado, pórtese bien. Sí, es que también, como no. También es otra de las desventajas, ¿eh? ¿No? Más tarde venimos por usted, ¿eh? Para irnos a dar la vuelta. Ay, a ver si llegamos hasta el jarocho, el café jarocho. Claro que sí, sí llegamos al café jarocho. Sí, lo conoces también, es lo que está pidiendo. Sí, me encanta su cafecito. Pues le vea sus proveedores de vez en cuando. ¿Sí puede tomar café? Sí. Ah, qué bueno, ya ve, ahí está. Miren, no llevo una dieta rigurosa, así, ¿verdad? Pero cuando tiene un antojo, se lo cumplo. Sí. Se lo cumplo. Entonces, por eso se le antoja. Sí, bueno. Entonces, los dejamos para que esté comiendo. Muchas gracias. Ya le interrumpimos su comida. Cuídese mucho. Ya, ya, ya. Hasta luego, me sé bien. Sí, ya tiene la reflexión, ¿verdad? No se llama, Aeta, denme su dirección. Sí, por favor. Porque no la tenemos. Otra cosa. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Tu nombre. Miguel Barba Sánchez. ¿Qué edad tienes? 78 años. ¿Es originario de aquí de...? No. De Santa Rosa, no. Sí, de La Scala. Ok. Pueblo de San Bernal, de Capulla. Vale. Muchas gracias. Pero... Pueblo de San Bernal. Gracias.